Y hasta aquí Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Ayer te extrañamos. Muy bien, muy bien, Pascal. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues, ¿qué podría yo agregar, Pascal, a la descripción de lo sucedido en el Capitolio ayer? No voy a decir que se ha dicho todo, porque tú, como buen periodista y acucioso reportero, sabes que siempre hay algo más que decir. Pero desde ayer mismo, cuando empezó esto, y empecé yo a subir algunos tweets, mi interés principal estaba enfocado más en la parte local. Al final, tú recordarás aquel gran político del Partido Demócrata, Tip O'Neill, que decía toda política es local. Creo yo que la parte más importante, porque en Estados Unidos, como sabes, la solidez de sus instituciones se ha evidenciado, y la decencia de la casi totalidad de la clase política, también excepción hecha de algunos trogloditas, como el senador Ted Cruz, que ahorita anda ahí escondiéndose, pero él es uno de los principales cómplices de Donald Trump en el Congreso. Y por eso pienso, Pascal, que deberíamos ver lo que está más cerca de lo que desearemos e imaginamos aquí en México. Y voy a citar aquí, Pascal, un trabajo teórico muy importante de la autoría del doctor Alberto Aguilera, cuyo título mismo es un planteamiento político, que dice en ese trabajo teórico, que dice, te pareces tanto a mí. Ese trabajo del doctor Aguilera parece que René ahorita lo leyó de una manera muy cuidadosa, porque la descripción que hace de Donald Trump, podemos quitar ese nombre y poner Andrés Manuel López Obrador, y es exactamente lo mismo. De ahí la justeza de ese gran trabajo teórico en teoría política del doctor Alberto Aguilera, titulado, te pareces tanto a mí. Y en función de ese parecido, Pascal, creo que no deberíamos nosotros desechar en modo alguno la posibilidad de una situación no igual, pero sí muy parecida. Ya hemos tenido nosotros intentos, recordaremos aquella entrada del Atila versión con Azupo de Alfonso Ramírez Cuellar, de entrando a los patios de San Lázaro en su cuaco bailador, el intento aquel en el 2006 de boicotear la transmisión del gobierno o la transición de un gobierno a otro, y el comportamiento que ha tenido una buena parte de la clase política que sigue acrítica y ciegamente al actual presidente. ¿Quién podría desechar hoy de un plumazo o voltear a otro lado el comportamiento de un Mario Delgado, de un Ricardo Monreal, de las dos citlalis, de buena parte de las fracciones parlamentarias de Morena? ¿Qué decir de su gabinete entero? ¿Qué poder decir de cómo ha torcido la ley el actual director del área jurídica, un hombre de apellido ilustre que lo anda arrastrando ahí por los pasillos de Palacio? En una imagen, te has de acordar de aquel poema del gran poeta mexicano Enrique González Martínez que decía, tuércele el cuello al cisne de bello plumaje, así el licenciado Scherer hoy le tuerce el cuello no al cisne sino a la ley para ajustarse a los deseos y designios de su jefe inmediato. Y así, Pascal, una gran cantidad de políticos hoy hacen profesión de una fe lopista que mañana o pasado habrá que recordárselas. Anteayer o ayer, creo ayer, el New York Times trae una nota muy interesante, un artículo donde dice, recordemos los nombres de estos legisladores y viene ahí una lista de 12 legisladores, de senadores y representantes que son quizá los que más atizaron esta cizaña, esta situación en los Estados Unidos que dio lugar a los acontecimientos que vimos ayer. En México es más numerosa esa lista, Pascal. Gobernadores afines a Morena, prácticamente todo su gabinete, excepción hecha de quienes han tenido la dignidad de decirles ahí les dejo el gallo muerto, acabenlo de pelar. Pero la abyección exhibida por los Sánchez, por las Cloutier, los Robledos, los estos, los otros, los otros, los Ebrard, los Montezumas. No hay que olvidar su conducta actual, Pascal, para mañana cuando pudiera darse por desgracia una situación parecida a lo que estamos viendo hoy. Alguien dirá, Ángel, no, hombre, eso no es posible. Yo diría que sí es posible y te voy a decir por qué. La única prioridad evidente, evidente de nuestro presidente es obtener 251 diputados propios en la próxima integración de la Cámara de Diputados, para no deberle favor a nadie. 251 diputados sería el número mágico. ¿Pero qué pasaría, Pascal, ante la eventualidad que voy a decir? Que en vez de 251, obtuviera Morena 245 o 240 diputados. ¿Acaso alguien en su sano juicio podría pensar hoy que se quedarán tan tranquilos y reconocerían esa derrota aplastante porque perderían el control de Cámara de Diputados? Yo pienso que no, Pascal, y creo que habría muchos que se comportarían igual que los Ted Cruz, igual que el presidente Trump, igual o quizá peor, Pascal, porque creo que la abyección y la cobardía que exhiban ante el todopoderoso, el gobernante actual, sería mucho más profunda y grave que lo que vimos en el Capitolio. Y sobre todo, con unas instituciones más débiles y que han sido todavía más debilitadas en estos dos años, un mes. Por eso pienso, Pascal, que deberíamos enfocarnos a cuáles podrían ser los efectos en cuanto a imitación se refiere de esto que hemos visto en el Capitolio. Hoy, la normalidad, entre comillas, ha regresado. El Congreso, como se esperaba inmediatamente después, decidió apoyar y certificar al señor Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Automáticamente, Trump dijo, no, 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 yo respeto y yo me allano y la mentira que te eché. Sin embargo, ahí estará latente un peligro, Pascal. ¿Por qué? Porque así como el fenómeno López aquí no es de generación espontánea en el año 2018, tampoco el caso de Trump. Son resultado de procesos que iniciaron quizás hace 15, 20 o un poquito de más años. De tal manera que así como el trumpismo permanecerá todavía allá, como bien señaló René hace unos minutos, yo creo que en México la situación es similar. Tenemos un elector apático que ha abdicado desde hace muchos años a ser crítico con el poder y producto de esa perversa cooptación y manipulación ideológica y política desarrollada y luego perfeccionada, desarrollada desde los años del cardenismo, ha surtido efectos, Pascal. No tenemos ciudadanos, no hemos creado ciudadanos, hemos creado ciervos, lacayos que prefieren extender la mano para recibir la dádiva miserable y acomodarse al nuevo poderoso en turno al margen del partido que lo haya postulado. Por eso, Pascal, termino diciendo lo siguiente. No está México lejos de ver escenas más o menos parecidas a las que se vieron en Washington ayer. Y no me refiero al 2024 porque casi todos los analistas hablan del 2024. Yo lo veo mucho más cerca, Pascal. En cinco meses, a partir del 7 de junio de este año, podríamos estar viendo situaciones parecidas. Y en esas condiciones, si esa violencia se sale de control, no habría más que una sola institución capaz de restablecer o recuperar la viabilidad del Estado mexicano y la estabilidad política que serían las Fuerzas Armadas. Es mi comentario, Pascal. Te mando un abrazo. Leí con sumo interés tu bitácora de hoy. La polarización, Pascal, nos está creando un problema cuya magnitud no alcanzamos a ver hoy. Hasta mañana. Gracias, Ángel. Un fuerte abrazo. Igualmente. Ahí está Ángel.